tengo varias de estas impresoras y hoy voy a desarmar una de ellas para ver qué podemos hacer con sus partes un vídeo del junta mugre que tanto les gusta a ustedes esta es la condenada al desarme si querés ver qué tiene adentro y qué podemos hacer con lo que encontremos quedate acá que ya empieza el vídeo hay algunos mecanismos dentro de las impresoras que como veremos vamos a poder usar para proyectos y necesitaremos un circuito para regular la velocidad de los motores como son electrónicas muy usadas he realizado el diseño en pcb para que lo pidan a pcb y el circuito es este lleva un integradito y un mosfet de potencia para pedirlo pueden ir a la descripción de este vídeo donde van a encontrar un link para descargar el archivo gerber donde están todos los datos de la plaqueta luego se van a la página de pcb y seleccionan 10 placas y el tamaño eligen cotizar suben el archivo gerber y lo piden las placas son de excelente calidad y muy buen precio pcb y es la empresa productora de pcb más importante de china como todas estas impresoras multifunción traen el escáner en la parte superior esta viene con una fuente externa que bueno ya después la voy a probar creo que estas fuentes trabajan con 32 volt y me parece apropiada para alimentar un dremel casero a este proyecto del dremel casero pueden verlo en el link que les dejo acá en la y bien destripemos a ver qué hay adentro sacamos los tornillos y acá tenemos los controles de la botonera hay una plaquita donde están los switch que pueden servir para algo también hay un led que más tenemos ya saqué los tornillos y separa la parte del escáner completa y acá se ve el mecanismo de la impresora se ve que tiene una placa electrónica más grandecita y otra más pequeñita esta plaqueta separada es un módulo de bluetooth o de wifi acá se puede ver en la identificación en el frente de la impresora que aparece el símbolo y bueno casualmente esta plaquetita es la responsable de eso yo la voy a separar para un futuro vídeo vamos a ver si puedo hacer algo para agregarle algún aparato que que no tenga bluetooth bueno sigamos acá tenemos una de las partes mecánicas impulsadas por motores de dc el motor se puede alimentar directamente con este por este conector las máquinas para posicionarse utilizan un sistema de encoder ya no utilizan más los motores paso a paso tan buenos que había en las otras máquinas ahora utilizan todos motores de dc es decir por un lado está bien porque un motor paso a paso necesita un driver para hacerlo funcionar en cambio de un motor de corriente continua de esto directamente le ponemos una batería y lo podemos hacer arrancarnos acá pueden ver el encoder es muy interesante usar los mecanismos completos para distintos proyectos por ejemplo este sistema completo puede servir para mover una bandeja de demostración prácticamente está hecho sólo hay que adaptar un soporte ponerle la bandeja arriba de este eje pegarla y con el pwm que les mostré antes podemos regular la velocidad de giro ven acá se los muestro como podemos ir manejando la velocidad con el control de velocidad pwm que más tenemos hay varios sensores ópticos los he sacado también y también está el motor que mueve el carro que lo pueden ver este mecanismo completo es prácticamente un slider un slider son esos dispositivos que sirven para colocar la cámara y hacer videos así llamativos con una llave inversora y el control pwm podemos moverlo cambiarlo de dirección e incluso se podría colocar en ambos extremos de esta de este mecanismo dos finales de carrera que inviertan el giro del motor entonces directamente lo prendes y va y vuelve va y vuelve va y vuelve va y vuelve todo el tiempo son ideas por ahí en algún momento lo hago no ya les digo para hacer tomas con este tipo de mecanismo sale muy bien porque el movimiento es suave y bien lineal era muy bien eso los vídeos con ese tipo de slider para tomar las grabaciones ya prácticamente he dejado pelado el interior de la caja voy a desarmar la parte del escáner son trabas de plástico y acá tenemos el mecanismo con un flex que puede desenchufarse hay una parte mecánica con su motor también controlado por el encoder y esta parte que tiene acá es muy interesante porque lleva unas tiras led rgb de las de tres colores podemos utilizarlo como luces de adorno sacamos ahora vamos a sacar los tornillos vamos a separar la parte mecánica y ven estos cuatro pines que tienen este en este en uno de los extremos hay uno de los pines que está soldados sobre un cuadradito y los otros no los otros son círculos el que tiene el cuadradito es el positivo allí vamos a soldar una resistencia de 270 ohm y a los otros tres pines le vamos a soldar colores de acuerdo al color que tenga la la tira que se va a encender acá ya le he puesto el verde rojo y azul y con un cargador de 5 voltios ya podemos alimentarlo yo lo estoy alimentando con la fuente de laboratorio pero lo pueden hacer con un cargador común y también lo mismo fíjense qué bonito que son aprovechando que estoy acá en el taller de electrónica voy a medir la fuente según lo que reza el sticker acá sobre la caja es de 32 volt 650 miliamperes no es mucha la corriente pero creo que para el dremel casero va a ir perfectamente bien la vamos a probar y si en efecto 32 voltios clavado se funciona bien la fuentecita así que ésta queda para el dremel me queda la caja con este vidrio me van a decir que soy un fanático pero con muy poco podemos armar un desecador solar de frutas yo soy loco por la fruta seca he hecho un montón de vídeos mostrando aparatos les he mostrado cómo hacer uno solar que el que tengo yo en casa es grande pero este desecador así de pequeña escala sería adecuado para un lugar con poco espacio un departamento por ejemplo hay que cerrarle todas las salidas con tela mosquitero para que no entren los bichos y le haces un par de bandejitas y tenés para secar tres o cuatro frutas por vez ya veré más adelante de hacer alguno de todos estos proyectos que les he comentado ya veré más adelante de hacer alguno de todos estos proyectos que les he comentado me gusta el del bluetooth ya me dirán ustedes en los comentarios fue todo por hoy espero que les haya servido los distintos tips no se olviden de poner el like suscribirse al canal piquen la campanita para que youtube les muestre mis trabajos cuando entran a la plataforma también podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de whatsapp y de disco donde están los miembros premium vamos ahora con la trivia la semana pasada estaba fácil se trata de un cabezal de una disquetera antigua lo adivinaron muy muy rápido los primeros en acertar del grupo premium teco pcs y en la publicación cristian michel me la pone difícil también debe ser cristian michel pero bueno ahí está escrito también por la duda que me has equivocado los primeros comentarios del grupo premium mi querido mauro vivas de buenos aires y en la publicación otro histórico del canal pedro bisman a los cuatro les mando mis más afectuosos saludo y mil gracias por participar y mirar los videos la trivia de hoy es un descifrado creo que es bastante fácil vamos a ver cómo les va si tienen cosas raras en sus casas para que los demás puedan adivinar pueden mandarme fotos al correo canal espacio de cesar arroba gmail.com deben ser fotos propias no vale sacar de internet chicos muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene dios mediante chau